Mi gente, hoy comienza el día 37 del reto 3000 kilómetros y estamos a tres días por llegar a Ciudad de México y hoy como pueden ver ya tenemos mejor armado la carpa del carro, ahí está Lupita, Lupita, salud, salud y ayer solo pude completar 39 kilómetros, entonces hoy me toca reponer esos 3 kilómetros extras me toca correr 45 kilómetros hoy, así que en jueves mi gente vamos a llegar a entrar a la Ciudad de México gracias por su apoyo, estamos en una zona con muchas curvas peligrosas, deseanos la suerte mi gente, vamos Bueno amigos se acaba de unir la persona que ayer nos estaba invitando a comer en el en vivo que le pedí su dirección y nunca no la recibí este es el, conózcanlo, ahí viene corriendo con Shin Bueno un amigo de la ceiba que vive en Hidalgo aquí en México, en Estados Unidos dice que va a correr hasta que se merezca, hace la fotografía con Shin, una selfie ahí gracias por esta galaxia Dios le bendiga vamos, denle tanto a la batalla y comparta no estoy haciendo batalla porque Franklin va a hacer una, lo estamos esperando ya que va grabando, ahorita él viene ya que se escucha eso ya días no, ay te pasa la batalla ya días no hacía batallas con ustedes, bueno like en vivos pero aquí estábamos, mucho gusto ya me extrañaban pero aquí estábamos, mucho gusto yo estoy buscando alguien fuerte para hacer una batalla cierre ya no, cierre, cierre, cierre cierre eso no la puedo cerrar esto no ya no 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 que no tiene física es difícil yo ayer corrí como 10 km y voy a amanecer con las pernas es complicado y la muchacha también va quedando atrás yo creo que si vamos a preparar porque se imagina si le pasa algo ahí va Chin ya diciéndole que le dé, que vamos con todo pero es que es es normal, es como si yo me pongo a correr con Chin es porque yo sé que tengo que aguantarle si no, como dicen va a parar yo creo que hay que esperar que se monte ahí en la cabina las hechazo, las hechazo las hechazo las hechazo es el tema es que estos perros me dice cuántos kilómetros lleva por eso voy a checar de torpedades bueno, ya se bajó Franklin entonces lleva catorce entonces el día de hoy Chin ya lleva catorce kilómetros lleva muy buen ritmo todavía temprano son las 11.50 de la mañana viene con todo el power hoy Chin la verdad que el día de ayer igual venía súper rápido que me bajé a correr un rato con él o la verdad está muy fresco el aire acá me lastigó los pulmones me lastigó la rodilla porque perdí mi rodillera entonces hoy está difícil que me vayan a correr pero aquí voy a estar delantosa con ustedes van a su regalito mi rodilla ya lo sintió pero no importa acá vamos a conseguir otra vamos a conseguir otra Para Honduras La otra vez también La meta de él es hacer mil escuelas Gracias a los de Jantre Gracias, perdón Digo, los desastres que han pasado allá en Honduras Hay niños que no están estudiando Hay niños que no están estudiando Es una persona que está realizando mil escuelas en Honduras Entonces obviamente queremos que eso se haga realidad, chicos Entonces Vamos, vamos a estar rápido y comparte El que quiere realizar las mil escuelas Los regalitos para allí, chicos Entre todos los regalitos para allí Échame una mano, chicos Muchas gracias, hermano Muchas gracias, hermano Dios lo multiplique Cuánto apoyo, gente De una sola persona No se queden atrás Vamos Los regalitos Nos acabamos de ponchar Un problema más Se escucha fuerte La salida del aire Está sacando algo Santiago ahí Está sacando algunas cosas, Santiago Está preparado Está preparado Santiago ya viene preparado Se escucha muy fuerte La salida del aire de la llanta Bueno Vamos en San Martín Del estado de Hidalgo En México Un estado de Hidalgo En México, chicos Franklin ya está pasando Ya no lo soporto Pero al día de hoy Ha decidido por lo menos Mandarle un corazoncito a ustedes Y correr según él Franklin nada más Quiere que lo enfoque a él Ahí está Franklin Ahí está así Ahí está el amigo Santiago Hace la maniobra Para bajar la llanta Ver repuesto Y cambiar Llega el ancho Para llegar al objetivo Vamos, vamos Que así se puede Vamos Claro que sí Saluditos para los mexicanos Para todos los mexicanos Gracias, Carmen Dios la bendiga Saluditos para toda la gente De México Que apoya lo bueno Gracias a ellos Gracias a todos Y a todos los hondureños Que están apoyando a Chifujillama Y a toda la gente Que apoya a Chifujillama Porque Chifujillama Tiene gente de varios países Que la apoya Nos han apoyado bastante Chifujillama Vamos Si se puede La misel Dios la bendiga La misel Y bendiciones Bendiciones Apoyemos a Chifujillama Mi gente Apoyemos a Chifujillama Puedenle tanto a la pantalla Compartan Manten sus regalitos Manten los regalos Manten los regalos Manten Manten Que se dañó este Pero no tiene, por si tenemos Un daño, una gripe de cabina El vehículo En el que andamos Ok, Lupe tome Lupe Toca en el cofre, toca en el cofre ¿Qué quieres? No, 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 no ¿Qué quieres? ¿Cuál? Sí, allá Todas las baterías de los demás Así como esta, ahí están Ven, está toda la pantalla Ahorita busca Yulisa Ahorita busca Yulis Manden su regalito Tenemos guantes, gente, tenemos guantes Vayan a decirle a Yulis Que manden la invitación otra vez Tenemos mala señal Ahorita estamos en camino Ya se recuperó un poco la señal Sigan mandando sus regalitos Aquí los botaneros Aquí los botaneros Los botaneros Los botaneros Los botaneros Los botaneros Si va con Franky Nada malo le falta mucho Para que se separen Esto nos llevamos muy bien Todo aquí es guata Todo es buen regalo No se crean No se tomen muy en serio las cosas Franky y yo bromeamos mucho Nos llevamos muy bien la verdad Manden galaxia Manden galaxia Leo Adiós Jesús Vámonos Gustav Gustav Me El Molde Bueno, contate que... Turgico me arrepilante vos. Es el relevo de amor, dice Chih. Vamos Michel, usted puede, vamos, vamos. Me arrepilante vos. Es el relevo de amor, dice Chih. Vamos Michel, usted puede, vamos, vamos 100 metros, vamos Michel 100 metros para captar los destinos Ay, ya se me alocó esta cosa Rápidamente, es Don Roberto La persona que ya nos había brindado el apoyo El día domingo allá en Querétaro Es muy amable, su presión Para ayudarnos con la retaguardia Ya que la Guardia Nacional no quiso Brindarnos en apoyo a pesar de mandar un oficio Si lo sabe Dios, que lo sepa todo el mundo Los municipales han sido unas bellas personas Todavía hay una persona preciosa Don Henry, que está pendiente de nosotros Nos está mandando palabras de aliento Bendiciones desde ya desde que no estaba Era un policía que nos estaba apoyando allá Y ahorita pues Don Roberto suma para hacer el escudo en esta misión La trachita 100% Dándolos el apoyo Es que ustedes quieren que no les conteste nada Pero triple Todo es triple, manden su regalito Todo es triple Va a ayudar, va a hacer el escudo de aquí en adelante Muy bella persona, la verdad Nos solita se apretó a seguir apoyando así de aquí a México Se van a arrepentir de pedir un atentante Un tap tap y compartan, manden sus regalitos Y se van a arrepentir de pedir un atentante Y se van a arrepentir de pedir un atentante Y se van a señalar, no lo voy a cortar pero se van a señalar La tarjeta 100% Y se van a arrepentir de pedir un atentante No, 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 no. No, 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 no. Ya ven, es que Franky me dice que acepte lo que venga, por eso que me entienden. Pero ya nos vamos a buscar. A ver quién quiera, a ver quién nos acepta. No todo acepta. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pues ni modo, soporte lo voy a hacer para que le manden su apoyo así si quieren que haga el ridículo lo voy a hacer pero manden su regalito, hay ustedes que no manden su regalito aún así que yo ande ahí de ridícula pero hicimos lo que se nos dio no me la sé gente ay no que bueno es compromiso con la causa escuchen bien Franklin acaba de ofertar si ustedes mandan leones por cada león que manden Franklin se va a quitar una prenda en el corazón en el corazón hoy acabamos de subir una gran puesta tremendo así que vamos 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 estamos a descansar un ratito y vamos a seguir corriendo vamos 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 ¡Vamos! 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 El amigo que va con Shin es un alemán que nació en Honduras. O sea, él es hondureño, nació allá. Pero su mamá o su papá no sé cómo está ahí, que es alemán. Entonces, es mitad alemán, mitad... Ah, su mamá. Su mamá es alemana. Él es mitad alemán, mitad hondureño, nació en Honduras. ¡Vamos! 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 Envergüenza me da, vamos, vamos, ayúdemos en el objetivo, vamos gente, ¿saben cuántos millones hizo el moro ayer? 8 millones hizo, sí, 8 millones hizo el moro ayer, a beneficio de quién, de tanto, solo de él, se merendo a Sadón, vamos a hacer algo, todo, todo, danos del, papi. ¿Por qué están los influencers hondureños, que no los míos? ¿Dónde está el Supremo? ¿Dónde está Crislada? ¿A dónde está Santiago Zúñiga? ¿Cuántas escuelas han construido Santiago Zúñiga de tanto que yo tiene en las redes sociales? ¡Santiago! A por estar con alguna de las vacas que has matado, chile. Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Es sincero ese país Ayama, miren, corriendo como loco Miren, y cualquiera va a decir Es corazón de guerrero ese, miren Él va a su meta ahí Su objetivo es lograr Lo que va haciendo, miren Así que Dios le dé mucha fuerza a Chin Furiyama Que siga para adelante siempre Ok, mi muchachito, Dios me pide en otra Vamos a ver, vamos a darle la revancha Quiero ver ese apoyo, quiero ver ese apoyo Dale, Chin, acepta, Chin Acepta, Chin Vamos Pónganse algo bonito Regalitos de mil monedas cada uno, hombre Vamos Aprochemos a Chin Démosle con Chin Ándale, Chin Y canta, dice Vámosle con Chin No se puede, porque la pueden agarrar con Chin No se puede Y hombre En vez de ayudar Vamos a hacer que los claxuren Hay que ser astuto Vámosle Todo Taca, 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 taca Todo cochino Todo cochino Allá Dice A la que no sirve Dice Cállese usted Beatriz Usted tiene que ser inteligente No, no, no Usted tiene que pasar ¿En qué va a pasar si hacemos eso? ¿Me entiende? Entonces mejor ver Kirisi Apoyando a Chin con todo Vámosle, mi gente Vámosle, vámosle, vámosle Tica, tica, tica Tato Aquí no importa que no compretera por Chin Vamos Le puso ambiente al aire Chin Gracias, con Vámosle con Chin Córrele, córrele Vámosle, Chin Allá, allá, allá Al otro lado Bien, te lo regalo Al otro lado Al otro lado Ya Vamos Vamos todos Puriyama Esa es la mera mamá De todos los pureños Allá anda Allá anda Allá anda Allá Chin Puriyama Construyendo colegios Construyendo escuelas Ese Chin Sigue la mera mera Todos apoyando a Chin Puriyama No me lo deje solo Porque le hace con ganas Vámosle Chin Ahora Chin Chin, chin, chiri Chin, chin, chin Chin, 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 chin Chin, 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 chin Tac, 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 tac Y compartan Tac, tac, tac Y compartan Corten sus regalitos Ahí voy Ahí pongo A ver Me hace así Cadjamo ¡Gracias! 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 ¿Quiere algo, Cámar? ¡Gracias! No haya empezado No haya empezado Haga el poquito De la de esta Vamos, vamos, todos dándole tap tap Y compartiendo Todos dándole tap tap y compartiendo Una vez que nos llamó Fue una vez ¡Gracias! ¡Gracias! No queremos siga con estos muchachos ¡Aquí sea como Todas las cosas ¡Vamos, vamos, amores! ¡Ustedes pueden! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Todos van a dar ching! ¡Van a ching! ¡Van a ching! ¡Vamos, mi gente! ¡Otra! ¡Otra, mi gente! ¡Sole! ¡Vamos, vamos! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Vamos, vamos! ¡Otra, otra! ¡Lelo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mi gente! ¡Si se puede! 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 Todavía, su material de trabajo, el buen de Chile, se le regó por todo. Entonces, Shin dijo, ¡Vamos! ¡Equipo! ¡Ayudemos! Y ahí estábamos recogiendo... ¡Chilitos! Nada más que le dio miedo a Shin que lo enchilaramos a agarrarlo. Porque iba para su casa, con un saco lleno de chiles. Y pues, no se fijó que el saco iba roto y se le cayeron todos. Y además ahí que Shin encontró. Pues, todos nos bajamos ahí a apoyarlo. Es que mire que recogió unos chiles y me toqué la cara. Y me arde, me arde el ojo de la cara. Es que nada más pensaba. 5 kilómetros. Hoy acompañamos a Shin bastante a correr. Ya no aguanto las rodillas. Miércoles a las 4 de la tarde, sale un video de YouTube. Todo el día que estuvo hospitalizado Shin. Y el día siguiente, pues, le tocó correr así enfermo. Entonces, el miércoles, mañana miércoles a las 4 de la tarde. Va a haber un video nuevo en el canal de YouTube de Shin. Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo. Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo. Ahí estamos. Bueno, pero hoy sí, después no hay la ropa. Estamos con un equipo a Ocotepeque y a Copán. A las montañas de Ocotepeque y de Copán. Para... A Copán. Pierde chin. Vamos a meter a la salud. ¡Mis masacre! ¡Mis masacre! Ahí está, ahí está. ¡Vamos, mi gente! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos, vamos! ¡Alejada! empieza a correr voy a poner los 3 kilómetros que nos faltaron ayer aún no termina me toca correr 45 kilómetros vamos ching tu puedes ahora va a bajar el que corra ya no soporta a Franklin diría eso no yo si soporto lo que le dije en serio los 42 kilómetros pero como ayer solo pudo correr 39 hoy va a reponer los 3 que le faltaron ayer osea que hoy va a correr 45 kilómetros bellos esos ojos Franklin gracias una perra ahí donde la miran nada para que se den cuenta quien esta obsesionado conmigo no yo porque la gente esta poniendo que la puga en serio vamos ching vamos ching todos levantando las manos como para ser la gente que ama de Bokú ya estamos en el DF creo o no no en el estado de Hidalgo ah en Hidalgo dice que estamos de una nueva escuela esta semana la escuela visitación paría del progreso y era una de las escuelas históricas de la ciudad de progreso a la par o en a la par o en frente del gran gimnasio moderno municipal que han hecho y la escuela se esta cayendo a pedazos una escuela histórica cayendo a pedazos el techo totalmente destruido los niños no pueden recibir clases no tienen laboratorio de computación desde hace muchos años las computadoras que tienen ahí son de las antiguas y esta es una de las escuelas más importantes y en lo personal una muy importante porque en esta escuela estudió mi mamá que paz descanse mi mamá estudió en esta escuela visitación paría y aparte que es el centro de votación de mi persona y de toda mi familia todos mis amigos de ahí del barrio donde yo tiene un sentimiento esta escuela también saber que en frente a esta escuela construyeron un gimnasio súper me preocupo yo lo he ido a visitar y realmente solo construyeron un cajón un cajón fue lo que construyeron ahí no hay nada dentro hicieron una una gran una gran una gran galera fue lo que construyeron fueron millones y millones pero bueno porque es una molestia y 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 grandes empresarios con su grandes empresarios con su grandes empresarios con su buenos trabajos buenas familias se casan con mexicanas y aquí están y están creando empleo aquí en México Roberto saluda a todos los hendureños ahí eso y cuántos años tiene viviendo en México 35 años saludos a todos mis compatriotas soy de Tebus y originalmente mi familia y Nelson de qué parte de la ceiba la novia de Honduras así es que gente muchas gracias nos despedimos de este en vivo kilómetros y para cada uno de los que están dudando y bueno gente de youtube así y Shin Fujiyama finalizó el día 37 recorriendo 45 kilómetros ya que había dejado 3 kilómetros que no pudo recorrer el día anterior y hoy culminó con éxito tal como lo pudieron ver muchas gracias a todos los que vieron el día de hoy del reto de Shin Fujiyama principalmente a los que llegaron hasta el final muchas gracias no olviden dejar su like suscribirse al canal compartir y siempre visitar el link que los dejo en la descripción del reto 3000.com ahí encontrarán el link de la recaudación oficial de la página oficial de la recaudación en donde pueden aportar su granito de arena para esta noble causa de nuestro héroe de la educación Shin Fujiyama y estén atentos a los próximos vídeos ya que Shin Fujiyama está a punto de llegar a la capital de México a la ciudad de México que es un punto muy significativo para la carrera de Shin así que suscríbanse al canal Zona Cero para que no se pierdan estos días muy importantes para Shin porque cada vídeo que ven, porque cada vídeo que ven, cada like y cada vez que comparten los vídeos y dejan sus comentarios están dándole apoyo a nuestro catrachín de corazón así que muchas gracias por el apoyo y hay que seguir apoyándolo, no hay que dejarlo solo ni siquiera en las transmisiones, en los vídeos y hay que estar compartiendo todo para que más gente se dé cuenta de lo que Shin Fujiyama está haciendo por nuestro país así que les agradezco a cada uno de ustedes que han estado viendo los vídeos muchas gracias por ver el vídeo, este fue tu canal Zona Cero, conmigo será hasta la próxima